¿Has intentado agendar una cita y te aparece que no hay trámites o servicios para ti? ¿Quieres cancelar tu cita y no sabes cómo hacerlo? Entonces, quédate conmigo en este Preguntas y Respuestas. ¡Comenzamos! Hola mundo, yo soy Maffer y me da muchísimo gusto tenerte aquí conmigo en otro video más sobre lo que tienes que saber acerca de tu beca Benito Juárez. Hoy vamos a responder sus dudas sobre el sistema de citas, pero antes de empezar tienes que tener en cuenta lo siguiente. Nuestro sistema de citas está disponible para las y los beneficiarios de nuestros tres programas de becas. Sin embargo, por el momento solo las y los chicos de la Beca de Educación Media Superior pueden agendar citas. Espero que este video te ayude a tener mayor claridad sobre este tema y pues bueno, para no hacerles el cuento más largo, pasemos a lo que venimos. Leonardo Marine nos escribe, Cuando intento registrar a mi hijo en el sistema, me muestra el mensaje. Tu CURP no forma parte del padrón de beneficiarios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué onda Leonardo Marine? Antes que nada, por mí verifica que estés escribiendo correctamente cada letra y número de la CURP de tu peque. Si aún así te sigue saliendo ese mensaje, muy probablemente tu familia no esté incorporada a alguno de nuestros programas de becas. Si te interesa obtener alguna beca, mantente al pendiente de nuestras redes sociales verificadas y nuestra página web oficial. No te dejes engañar por nadie que te promete el ingreso a alguno de nuestros programas de becas. La siguiente pregunta es de Antonio L017 y Adriana García. Ellos nos comentan, Al intentar agendar una cita en el sistema, me arroja el mensaje. Lo sentimos, por el momento no hay servicios para los cuales puedas agendar una cita. Favor de intentar después. Hola Antonio y Adriana, este mensaje les aparece a las y los beneficiarios de la beca de educación básica y jóvenes escribiendo el futuro que intentan agendar una cita. Recuerden que por el momento nuestro sistema solo está disponible para realizar trámites referentes a la beca de educación media superior, por lo que si les arroja este mensaje al intentar agendar una cita en nuestro sistema de citas, probablemente sea porque pertenecen a otro programa de becas. Pero no se me agüiten, más adelante el sistema estará disponible para los tres programas. José Ortiz, Ángel Fuentes y Francisco Villa Gómez nos comentan, En el sistema de citas no hay horarios ni fechas disponibles. Me sale el mensaje, todos los horarios están ocupados. Hola a todos, si necesitan agendar una cita en nuestro sistema de citas y no encuentran días disponibles, no se desesperen. Recuerden que cada domingo se abren nuevas fechas y horarios de atención, por lo que les recomiendo que ingresen a nuestro sistema esos días. Otro tip es que intenten agendar su cita en diferentes horarios. Por ejemplo, si siempre entran al sistema en la mañana, ahora háganlo en la tarde o, si se puede, en la noche. El periodo de atención comenzó desde el lunes 25 de julio y será hasta el 30 de septiembre, así que aún tienen chance de agendar una cita. Si tienen más dudas, acá les dejo la información que les puede servir de mucho. La siguiente pregunta es de Jesús Madrid y dice, ¿qué puedo hacer si perdí mi folio? ¡Holi Jesús! No te preocupes, puedes consultarlo en la página principal del sistema de citas. Solo dale clic en, ¿perdiste tu folio? en la sección de consulta tu cita. Ingresa a tu CUR y listo, tienes tu folio de regreso. Gus y Renata nos comentan, ¿si agendo una cita, me pueden ayudar con mi clave de seguridad, preguntas de seguridad y actualización de datos? ¡Ey, qué onda! Acá les dejo esta información súper útil que les puede ayudar con eso. Incluso, también les recomiendo que se echen este videíto para solucionar más dudas sobre la app Bienestar Azteca. Si aún así no pueden recuperar su clave o si tienen que actualizar su número de teléfono o su correo electrónico, deben agendar una cita en nuestro sistema de citas justo aquí. ¡Ojo con esto! Si no encuentran días disponibles, solo recuerden que cada domingo se abren nuevas fechas y horarios. Tienen chance hasta el 30 de septiembre del 2022. Odi y Jonathan Uriel nos preguntan, ¿cómo puedo cancelar una cita? Odi y Jonathan, por fin tengan a la mano su comprobante de cita y entren a este enlace. Ya que anden por ahí, denle clic en Consulta tu cita e ingresen el folio de su cita. Por cierto, el folio se encuentra en sus comprobantes de cita en la esquina superior derecha. Una vez que hayan ingresado su folio, denle clic en Consultar. Pequeño paréntesis. Si perdieron sus folios, púchenle en Perdiste tu folio y después escriban su CURV y denle clic en Buscar. Verán que les aparecerá el resumen de su cita. Bueno, pues píquenle ahí en la opción Cancelar cita. Si están seguros de cancelar su cita, denle clic en Sí. Luego, luego les aparecerá un mensajito de confirmación en donde deberán darle clic en OK. Y listo, su cita está cancelada. Solo recuerden que únicamente pueden agendar dos citas al mes. Digo, para que no se sorprendan si después ya no pueden hacerlo. La siguiente es de Carlos Pereira. Él nos pregunta, ¿qué documentos debo llevar? ¡Holi, Carlos! Una vez que hayas agendado tu cita, te aparecerá el resumen con toda la información y además vendrá especificado cuáles son los documentos que debes llevar junto con tu comprobante del día de tu cita. Recuerda que también en nuestro blog está toda la información de los trámites y documentos que debes de llevar. Acá te dejo el enlace. ¡Gente! Eso es todo por el video de hoy. Si tienes más preguntas, no dudes en escribirlas en los comentarios de aquí abajo para que en nuestro siguiente video podamos contestarlas. Si estás viendo este video y ya no están activos los comentarios, vea nuestro video más reciente en YouTube y escríbelas. Porfa, cuando escribas tu pregunta, dinos a qué programa perteneces y cuál es tu medio de pago para que podamos darte una respuesta mucho más completa. Pero ojo, por tu seguridad, nunca publiques tus datos personales o bancarios en ninguna página o red social ni tampoco los dejes en los comentarios. Si quieres conocer más sobre nuestros programas de becas, puedes darte un rol por nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales verificadas. Yo soy Máfer y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Dale click en el botón rojo de aquí abajo donde dice suscribirme y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda compartir este video con tus amigas o amigos becarios y ten en cuenta también que en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez nunca te solicitaremos datos personales o bancarios como tu NIP, clave interbancaria, número de tarjeta o códigos de seguridad. No tenemos grupos de ninguna red social ni de mensajería como Facebook o WhatsApp. Síguenos e infórmate solo a través de nuestros medios oficiales y nunca, nunca compartas tu información personal como la contraseña de tu correo electrónico, usuario o clave de seguridad de tu app Bienestar Azteca, ni tu código QR o de barras.